5 minutos de la segunda parte y un córner a favor de Cerro Largo estamos atacando ahora a lo que sería en nuestro estadio el arco que da a los talleres municipales va a levantar el centro Hamilton Pereira está Brasil, está Cayetano, está el Pato Ferreira la pelota al segundo palo, salta por allá Brasil escuerpiado en el aire, el árbitro dice que no pasa nada la pelota que le va quedando a Facundo Rodríguez va a jugar el hombre contra hombre, intenta escapar lo logra, pisa al área, peligro, le pegó al arco penal, penal, bien sancionado por Esteban Ostojich la individual de Facundo Rodríguez y para mí estuvo muy bien decretado el penal la verdad que voy a retomar las palabras de Freddy alguien que tenga un poco de imaginación que se inspire, que busque algo diferente lo hizo Facundo Rodríguez, penal para Cerro Largo lo dijimos, lo dijimos ese tipo de jugadas ese momento de iluminarse y de animarse a encarar lo dije, cuando uno entra al área con posesión con decisión, puede generar estas cosas, un penal quedar libre para, como hizo Tormín para rematar y meter una pelota en un ángulo en un partido pero es parte del fútbol, hay que animarse exactamente bueno, Elías Humérez fue quien cometió la falta tenemos una pena capital para Cerro Largo me van a odiar si digo que para mí no es penal ¿cómo es penal? ¿por qué? porque para mí no es penal porque para mí el jugador de plaza clava el pie en el suelo y lo que hace es anticipar la pegada del jugador de Cerro Largo que para mí de hecho es foul del jugador de Cerro Largo al defensa de plaza bueno, muy bien no hay bar favorece a Cerro Largo esta vez favorece a Cerro Largo bueno señores Martín Bueno para castigar de pierna derecha que había pedido a Alexander Domínguez para pegarle no, es una broma pero estaba así como en primer plano el golero de Cerro Largo como enojado exactamente bueno señores tenemos 7 minutos de la segunda parte va a llegar Martín Bueno para castigar de pierna derecha apunta toma carrera llega le va a pegar gol 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 en Nueva el fútbol también se escucha mejor esperó hasta el último momento que se jugara el golero sí, técnicamente espectacular se paró a dos pasos de la pelota y ya sabía lo que iba a ser una precisión bárbara espectacular tirado del penal bueno señores con tanto de Martín Bueno entonces Cerro Largo está ganando 1 a 0 en el Goyenola 3 13 6 7 9 9 12 30 20 20 20